Hola queridísimos amigos, la verdad es como el sol, puedes taparla durante un tiempo pero no va a desaparecer. El mundo no despertará hasta que descienda al infierno a causa de su sueño profundo. Artículo de opinión La muerte del dinero, opina James Rickards. Conspiración contra el dólar. Proyecto hombre de arena. Colapso del sistema financiero. Situación de economía congelada. Hay que cambiar las reglas del juego. Demolición controlada de la economía. Rickards predice el colapso del sistema. La tapadera sería la guerra de Ucrania. Comenzamos. Estamos entrando potencialmente en una situación de hielo nueve. Ice Nine. En la que el mundo entero podría congelarse económicamente. Dijo el economista James Rickards. Autor del libro La muerte del dinero. El próximo colapso del sistema monetario internacional. Que fue un bestseller del New York Times. Punto. Rickards usa una metáfora aludiendo a un libro de Kurt Vonnegut, La cuna del gato. En el libro, un vial de Ice Nine, un líquido que tiene un punto de congelación a temperatura ambiente, se filtra en los arroyos y ríos y convierte toda el agua en hielo, cubriendo el planeta en una era glacial y acaba con toda la vida. Al final del escenario se cierra todo el sistema financiero mundial. La guerra sería la tapadera de este colapso diseñado. El gran crack. Algo parecido podría estar ocurriendo financieramente cuando los mercados detengan la actividad comercial. Dijo, entre comillas, si cerrara la bolsa de valores de Nueva York y no pudiera vender mis acciones y obtener efectivo, vender o redimir mis fondos del mercado monetario, entonces tendrías que cerrar la industria de fondos del mercado del dinero y luego la gente diría, está bien, iré a los bancos o a los cajeros automáticos. Y luego tienen que cerrar los bancos, así que el punto es que termina cerrando todo el sistema. Rickards señaló que contrariamente al pensamiento económico convencional, ahora no es un mal momento para poseer oro. Entre comillas, la gente dice que al oro le va bien en la inflación y no quieres tener oro en la deflación. Y es posible que estemos ante la deflación, que puede estar llegando. Pero lo que quiero decir es, el mayor periodo de deflación sostenida en la historia fue de 1927 a 1933, y en ese periodo el oro subió un 75%, dijo. Las ganancias en oro en las condiciones actuales serían aún mayores, dijo Rickards, ya que el oro se fijó en 1933, lo que ya no es el caso en la actualidad. Además, Rickards dijo que los inversores deberían almacenar su oro a un paseo en bicicleta, para que en el peor de los casos sea accesible si las personas necesitan evacuar las ciudades en bicicleta, lo que sería más eficaz durante un embotellamiento que los automóviles. Opina que los colapsos financieros anteriores no han significado el fin del mundo. La gente no iba a las cuevas y comenzaba a comer productos enlatados. El colapso monetario significa que las principales potencias financieras y comerciales de la época se sentaron alrededor de una mesa y reescribieron lo que llamaron las reglas del juego, que es una expresión abreviada para el funcionamiento del sistema monetario internacional. Cuenta atrás Cuenta atrás para el desplome del petrodólar por Mike Adams. El proyecto Sandman u Hombre de Arena describe un acuerdo de más de 100 naciones que cuando se activa hará que esas naciones se deshagan simultáneamente del dólar y abandonen el estatus del petrodólar que ha permitido a Estados Unidos disfrutar de 50 años de abundancia material, según Mike Adams. El colapso del sistema monetario le espera al mundo en un futuro cercano, dice el experto financiero James Rickards. El deseo de Rusia y China de liberar al dólar de su condición de moneda de reserva mundial es una señal temprana de la crisis, cada vez más inevitable a su juicio. Según el escenario Ice Nine de James Rickards, cuando se active esta decisión, el dólar y todos los activos denominados en dólares se desplomarían casi a cero literalmente de la noche a la mañana. Esto significa que todas las cuentas bancarias, bonos, fondos de pensiones, tesorerías y otros vehículos de inversión denominados en dólares valdrían exactamente cero por la sencilla razón de que todos los bancos y mercados congelarían sus operaciones. Todos los fondos que tengan en el mercado de valores quedarían atrapados en estos mercados y toda la infraestructura bancaria y financiera sufriría una crisis de liquidez que congelaría casi todas las transacciones financieras. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar, caerían los sistemas de cupones para alimentos y no funcionarían los cajeros automáticos. Se detendrían las transferencias bancarias, no se pagarían los cheques y los bancos permanecerían desconectados cuando se accediera a ellos a través de internet mostrando mensajes de mantenimiento a los usuarios en pánico. Pero todo esto es economía ficción de este señor. Plan deliberado. El colapso del dólar sería un plan deliberado para obligar a las masas hambrientas a entrar en una red de control del dólar digital. Este escenario habría sido diseñado para un colapso deliberado de la moneda fiduciaria y un intento de obligar a todos a entrar en un sistema de moneda digital dirigido por los banqueros. En medio del pánico a los ciudadanos se les prometería una renta básica universal y créditos para alimentos con razonamiento, pero sólo se utilizan el sistema de billetera digital aprobado y operado por los mismos que redujeron el valor del dólar. Las personas desesperadas cumplirían y venderían su alma y su libertad a cambio de algunas comidas más, mientras su futuro sería destruido por un sistema financiero que los mantendría esclavizados y empobrecidos para siempre. Seguimos con la economía ficción. Cuando se derrumbara el petrodólar y se congelara los bancos, comenzarían los disturbios casi de inmediato en todas las ciudades importantes. El caos total reinaría cuando las cosas, cuando las masas desesperadas, inconscientes y desprevenidas, se asesinan entre sí mientras intentan encontrar alguna comida, agua y municiones. El colapso del estado de derecho sería sorprendentemente rápido y ninguna unidad de policía haría mella en el caos nacional. Esperemos que no se llegue a este escenario apocalíptico. Sólo las áreas rurales estarían seguras, ya que los ciudadanos locales y las fuerzas del orden trabajarían juntos para proteger a las comunidades locales de oleadas de refugiados y de pandillas violentas que se extenderían desde las ciudades. Punto. La justicia sería rápida para los saqueadores, violadores y traficantes de seres humanos, mientras que las iglesias locales serían invadidas por refugiados que antes vivían en las ciudades. Hasta aquí el tema. Ahora pasamos a los titulares de noticias. Economía. Primero, sube la bolsa tras un endurecimiento de política monetaria. Segundo, las acciones ofrecen el mejor rendimiento semanal desde noviembre de 2020. Tercero, el S&P 500 sube un 6,15% en la semana, la mejor en dos años. Cuarto, las acciones de las grandes empresas tecnológicas subieron al máximo desde abril de 2020, después de que la Reserva Federal emprendiera una modesta subida de tipos. Quinto, Wall Street cierra el alza tras el final de las conversaciones, Biden Xi y se estabiliza el petróleo. Sexto, el dólar cayó el jueves y tocó su nivel más bajo en una semana. Séptimo, dos altos funcionarios de la FED piden más tasas de interés para sofocar la inflación. Octavo, la FED se arriesga a perder credibilidad contra la inflación sin un mayor aumento de las tasas. Dicen sus miembros. Mercados. Primero, el oro rebota tras la caída del dólar. Segundo, el petróleo Brent cae cerca de un 4% en la semana. Tercero, la gasolina y el gasóleo vuelven a batir récords pese a la caída del petróleo. Cuarto, la FED está a punto de inflarse antes de explotar. Quinto, la trampa de la estafilación podría conducir a la renta básica universal y el razonamiento de alimentos según Brandon Smith. Sexto, Klaus Schwab habla de seres humanos como animales hackeables entre comillas. Patrono en oro. Putin ha anunciado que el rublo está ahora en el patrón en oro de Gessara. Segundo, seguirán todos los países del mundo ahora que Rusia y China han declarado que están respaldados por oro y activos sólidos verificados. Tercero, el dólar fiduciario tendría que salir del sistema bancario para aplicar el reinicio financiero. Cuarto, el lado oscuro está implosionando a partir de una operación en cubierta mundial. Quinto, Estados Unidos continúa agotando su reserva estratégica de petróleo. La reserva tendrá una duración de 33 días a la demanda actual. Sexto, herejía financiera. La alta inflación borraría la deuda y traería un jubileo. Hemos visto una inflación moderada en las últimas décadas, pero la carga de la deuda ha crecido exponencialmente. Sin embargo, en periodos de alta inflación, la inflación acaba con la deuda. China. China encierra a 50 millones de ciudadanos. Segundo, China reduce al 20% el impuesto sobre la renta para pequeñas empresas. Tercero, si China apoyara a Rusia habría consecuencias, dice Biden así en su primera reunión desde noviembre. Criptomonedas. Primero, las criptomonedas ven a avances tras la subida de tasas de la Fed. Segundo, la criptomoneda Cardano sube más de un 3% en 24 horas. Tercero, Australia demanda a Facebook por publicidad engañosa sobre criptomonedas. España. Primero, España e Italia preparan un gasoducto alternativo ante el bloqueo del Midcat. Segundo, cada español pagará 700 euros más en el impuesto sobre la renta por culpa de la inflación. Tercero, al borde del desabastecimiento de aceite de girasol en las conserveras de España. Más de la mitad de su producción se ve amenazada por la escasez de aceite de girasol que antes de la guerra llegaba de Ucrania. Cuarto, España apoya la propuesta de Marruecos de autonomía del Sáhara. Sudamérica. Primero, piden al gobierno de Brasil proteger indígenas aislados de madereros en la Amazonía. Segundo, Perú presenta el fósil de un cetáceo de más de 36 millones de años. Rusia. Primero, el rublo ruso cae en Moscú casi un 25% en cuatro semanas. Segundo, los bancos rusos están tan arruinados que emitirán criptomonedas. Tercero, las sanciones de Estados Unidos a Rusia aceleran la destolarización y ayudan al aumento del yuan. Cuarto, el ejército ruso ha recurrido en Ucrania a la táctica soviética de la artillería pesada. Quinto, Putin justifica la invasión de Ucrania para evitar un genocidio, entre comillas, en el Donbass. Sexto, baño de multitudes del presidente ruso Vladimir Putin en un acto patriótico en el Estadio Olímpico de Moscú. Ante unas 200.000 personas según las autoridades locales. Sétimo, Rusia comienza la rápida dispersión de sus tesoros culturales por la guerra. Octavo, Rusia advierte a Bosnia que si se une a la OTAN habría una respuesta de Moscú. Ucrania. Primero, más de 130 personas rescatadas de Mariupol pero aún hay cientos bajo los escombros. Segundo, Rusia está lista para dejar que los militantes abandonen Mariupol para salvar a los civiles. Tercero, mercenarios extranjeros en un hospital de Ucrania ejecutados por fuerzas de Zelensky. Cuarto, la desafiante Odessa se ve vulnerable al asalto marítimo ruso. Europa. Primero, las bolsas europeas registran su mejor semana desde noviembre de 2020. Segundo, las bolsas europeas borran todas las pérdidas desde que empezó la guerra de Ucrania. Tercero, la inflación sube al 5,9% en la eurozona y el 6,2% en la Unión Europea por el precio de la energía. Cuarto, la Unión Europea condena los ataques a civiles en Ucrania. Quinto, la Unión Europea propone crear un fondo de solidaridad para Ucrania. Sexto, los países de la Unión Europea firman un acuerdo para que Frontex ayude a Moldavia con los refugiados. Séptimo, Borrell lamenta las consecuencias para los rusos de salir del Consejo de Europa. Octavo, la OTAN comienza en Noruega sus ejercicios a gran escala a 200 kilómetros de Rusia. Participarán 30.000 soldados de más de 25 países de Europa y América del Norte. Participarán no participan porque ya ha empezado. Noveno, avión militar estadounidense con cuatro personas a bordo se estrella en Noruega. Asia. Primero, India reprende a Estados Unidos por amenazarla contra la importación de petróleo ruso. Segundo, Bangladesh pide 22,4 millones de dólares después de que un misil impactara en un barco en Ucrania. En un barco suyo, claro está. Mensajes. Primero, ignorancia deliberada. Esas dos palabras describen el planeta. Ignorancia, esfuerzo deliberado, voluntario y consciente de ignorar cualquier y toda lógica, hechos y verdades. Esto resume bastante bien la mentalidad de la oveja. La pereza absoluta es la nueva mentalidad normal. Lo que sea que digan los medios es verdad absoluta. Debe ser verdad. Si fue en la televisión, debe ser cierto. Todo lo demás son noticias falsas. Segundo, mensaje pleiadiano de marzo de 2022 por Christine Day. Este es un momento de sincronización divina en la Tierra cuando comienza una fase energética del siguiente paso. El núcleo magnético del planeta está listo para pasar por una serie de cambios expansivos que están diseñados para reposicionar a la Tierra en relación con el Sol. El Sol tiene dos caras. Una cara trae luz, calor y nutrición al planeta. La segunda cara sostiene una iluminación reflejada de la luz de tu ser superior. Nos referimos a la segunda cara del Sol como el Sol sagrado. Tercero, energías actuales por Celia Finn. La energía está entrando a raudales. Podemos esperar que esto continúe durante la mayor parte de la semana a medida que nos dirigimos al cambio de equinoccio del fin de semana. Estamos regresando a nuestra conexión con nuestro yo multidimensional. Nuestro plantilla angélica humana original está zumbando y nuestra nueva plantilla de cuerpo de luz humana está vibrando poderosamente. Una integración tan poderosa que está ocurriendo ahora que nos dirigimos hacia el equinoccio donde equilibraremos todas estas energías. Se requiere mucho descanso y mucho cuidado personal. Ve suavemente. Este no es el momento de seguir adelante. Simplemente fluye suavemente con las energías. Cuarto, todos somos elegidos. Decir a los demás que son elegidos por encima de todos los demás es como la serie People of Earth donde se les dice gente de la tierra o pueblo de la tierra donde se les dice a los abducidos que son especiales. Nadie es más especial que otro. La identidad de los reinos superiores no es importante. Lo que promover la importancia de uno mismo es establecer el carácter y la evolución espiritual de cada uno. Todo esto es ego espiritual. Grietas en la armadura de uno por donde pueden entrar entidades negativas invisibles. ¿Crees que todos los dictadores del mundo pasado y presente pensaron que eran especiales los elegidos? ¿Buscaron poder sobre los demás en lugar de servir y potenciarlos? ¿Estaban ellos mismos tratando de recuperar su poder de aquellos que les hicieron creer que lo habían perdido? Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.